Hola muy buenas a todos chicos, bienvenidos a SuperCars of Mike y hoy os traigo este vídeo como lleváis mucho tiempo pidiéndomelo de cuánto cuesta un Nissan GT-R. Lo que vamos a ver hoy es en primer lugar cuánto cuesta comprarlo de primera o de segunda mano, en segundo lugar lo que vamos a hablar es de todo su mantenimiento, del cambio de ruedas, de aceites, de lo que nos van en todas las revisiones y el tercer punto pues vamos a ver lo que nos cuestan las preparaciones, pues todo lo que podemos ir haciéndole para mejorar nuestra bestia. Vamos a comenzar. Comenzamos chicos y lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en la página web de Nissan para ver lo que nos valen los diferentes modelos y lo primero que quería contaros es que no se pueden comprar un GT-R en cualquier Nissan de vuestra localidad. En España nada más que hay cuatro puntos autorizados que son en Madrid, Barcelona, Marbella y Valencia y bueno pues comentarlo vaya a ser que se os ocurra acercaros a cualquier concesionario Nissan y digáis, bueno aquí no venden GT-Rs. Bueno vamos a empezar viendo los diferentes modelos, actualmente tenemos la versión del restyling del modelo que tengo yo, en este caso pues el Premium, que es el primero, el más básico, cuesta 108.050 euros, está muy bien, 570 caballos, 3.8 V6, por supuesto tracción 4x4, automático, y bueno vamos a avanzar. También tenemos el Black Edition, que en este caso es como el que yo tengo, es un coche que está como un poco más preparado en el interior, algunos asientos así con las costuras rojas que hayáis visto, tenemos los tiradores, algunos detalles, algunos detalles que están muy bien, y el Black pues parte los 112.850, un poquito más caros. La versión más cara que tenemos, digamos, es la Track Edition, que anteriormente se llama Track Pack, aquí pone edición Vainismo. Sí, ahí ha metido la mano un poco el mismo. Y tienen las llantas así, pues más ligeras y demás, y bueno podemos decir que este vale unos 125.850, según nos marca aquí en la web. Y en último lugar podemos ver el GT-R Nismo, desde 185.000 euros, bastante más caro, pero bueno, pues podemos echar un vistacito y tenemos pues lo que habéis visto en mi versión, que viene mejorada, pues con los paragolpes en fibra de carbono, el alerón y diferentes detalles que están, pues la verdad que espectaculares, ¿no? Vemos el equipamiento de serie y tenemos, pues bueno, sistema de UDC, control dinámico del vehículo, advanced airbag system, bueno, hay bar laterales, anclajes, tracción a las cuatro ruedas, frenos refrigerados por aire, sistema de suspensión bilstein, que es muy importante. Bueno, algunas cositas muy chulas, vamos a ver por aquí por el interior, climatizador bizona, volante en piel, pues todo muy bien, ¿no? Consola central en carbono, tenemos el detalle. En el exterior, pues unas llantas de 20 pulgadas, las de 15 brazos que trae ahora, y bueno, los Dunlop Sport Max, que los veremos luego, para ver lo que vale cada rueda, faros bilet, pa, 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 tecnología, aquí tenemos, pues bueno, pantalla de táctil de 8 pulgadas, radiación MP3, sistema de sonido Bosé, bueno, chicos, la verdad que está muy completito, bueno, tenemos una opción que aquí la verdad que está, así que está guapa, que es meter los asientos, los subspec re caro de carbono, rollo así, pues más lo que es el paquet, ¿no? que estamos viendo, 8.000 euritos, son caros, pero bueno, vamos a ver, el portón del maletero también en fibra de carbono, bueno, pues un detalle no está mal, esto mantiene lo que lo ganara, 1.500, tampoco es demasiado, chicos, bueno, esto en cuanto a lo que es un GT-R, he comprado, por supuesto, luego, no sé si ahora hay que meterle los impuestos y demás, los precios, están 108, hemos dicho el Premium, hemos dicho también, 128, ya, 112, y 125 el Trackpad, añadiendo alguna cosita, impuestos y demás, pues ya sabéis que a veces nos sube un poquito más de precio, pero bueno, más o menos, por ahí va la cosa. Vamos a ver también, vamos a entrar en una página web de búsqueda de coches, vamos a ver los de segunda mano, que también nos interesa sobre todo, Mercado de segunda mano, Mercado de segunda mano, a ver qué tal están los precios. Vamos a buscar Nissan GT-R, estamos siempre, chicos, hablando de España, en Norteamérica y en Sudamérica, pues también dependerá un poco de los impuestos de cada sitio, de la demanda y la oferta que haya de los vehículos, sobre todo, porque ya sabéis, cuanto menos demanda, más alto suele ser el precio, ¿no? Y bueno, vamos a ver diferentes cositas, chicos. En primer lugar, lo que quiero comentaros es lo siguiente. Tenemos tres modelos, 485, ¿vale? El más bajo. 530, que es raro encontrarlo, y 550 más o menos a partir de 2012 para adelante. El primer modelo, el de 2007, tiene diferencias, sobre todo estéticas, con el de 2011, 2012 en adelante, que ya son los que van, digamos, mejorados, y son las siguientes. Lo primero que tenemos que ver, los faros LED delanteros, que vienen en la parte inferior, son muy importantes, aunque también hay gente que se los ha añadido cambiando el paragolpes, pero es muy importante que os fijéis en ese detalle, porque ya más o menos nos va a orientar si es la versión antigua o la versión más actualizada. Aparte también tiene atrás el paragolpes, tenemos un difusor en fibra de carbono, que no lo trae tampoco el de 2007. Más detalles, bueno, interiormente también hay algunas diferencias, pero bueno, como se pueden modificar algunas cosas, tampoco es algo de lo que debamos de fijaros, ¿no? El spoiler delantero también cambia. Tenemos el anterior, vamos a echar un vistacillo para que también podáis ilustraros. Tenemos un perfil diferente al de 2012 en adelante. Podemos estar viendo, ¿no? Pues bueno, que es como más, unos laditos, más redondos. Mientras que en el de, vamos a ver aquí, vamos a entrar en un 2009, este no, 2012. Por ejemplo, en este es como más recto, más afilado todo, ¿vale? Aparte podéis ver los faros LED. ¿Por qué os hago hincapié en esto? Por lo siguiente, el modelo de 2007 cuesta unos 10, 15, 20 mil euros menos aproximadamente del otro, ¿no? Este modelo tuvo diferentes problemas, sobre todo en transmisión, que es lo más caro de este Nissan GTR. Basta unos 20 mil euros, 22 mil euros la caja de camiones de este GTR, es probablemente lo más caro que tiene. Es importante comentarlo, chicos, porque si estáis pensando en ahorrarse ese dinerillo, pues bueno, quizás sí que tenéis acceso al GTR, pero no sé yo hasta qué punto va a ser beneficioso que os gastéis, ¿no? Hombre, si el dinero está justo, no siempre es lo recomendable. Desde luego, sí. Si tuviese la opción, oye, de esperaros un añito más, compraros la siguiente versión, sería estupendo, ¿no? Porque, pua, si palmamos una transmisión del GTR, pues ya sabéis, vamos a meterle bastante dinero más, no vamos a tener la versión anterior. Pero bueno, oye, son sueños, ¿eh? Como yo siempre te digo, para mí también ha sido un sueño poder llegar a comprarme un GTR. Y bueno, oye, si tenéis el acceso a este modelo, pues simplemente os lo comentamos, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta que es muy importante. Para teneros... A tanto. Sí, por supuesto, para que no, luego no os lo dices. Hemos conocido, además, de primera mano a alguna persona que se lo ha comprado y, uff, al poco tiempo, problemas de transmisión, empieza la cosa ahí. Y al final, pues, lo que es un sueño se puede convertir en un poco pesadilla. Y bueno, queríamos comentarlo porque creo que es muy importante que tengáis ese consejo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver diferentes precios. Aquí podemos ver uno con 61.000 euros. Sí, el de 485.000. Vamos a empezar, chicos, el primero. 2009, 47.000 kilómetros. No está mal. Tenemos uno aquí por 69.000 euros, un premium, 41.000 kilómetros. Bueno, ahí está la cosa. Sí, ronda en eso. 65, sí, 60. Tenemos aquí un estándar de 2009. Está bien también. Aquí podemos ver un Black Edition de los nuevos, 67.000 euros, con garantía supuestamente en Madrid. Pero 79.000. 79.000 kilómetros. Ojo también a eso. Porque, bueno, más adelante vamos a hablar de los mantenimientos y os podéis informar. Al final del vídeo también vamos a hacer un pequeño análisis de lo que puede valer, costar, lo que puedo estar, ¿no? Lo que es tener un GTR nuevo más mantenimientos y cada cuántos son los mantenimientos, por supuesto, lo vamos a hablar más adelante. Y, bueno, pues por aquí tenemos uno nuevo, del nuevo modelo, 107.000 euros, 103.000 euros. Bueno, están carillos. Bueno, aquí tenemos uno de 2010, 60.000 kilómetros, 61.000 euros. Pues la verdad que la demanda está... es importante, ¿no? Están... Están bien. Yo creo que están más carillos que cuando incluso yo lo compré en su día. Y, bueno, 75.000 euros, un 550 Black Edition, 30.000 kilómetros. Pues ahí, por ahí va la cosa más o menos de los de 550 de segunda mano con unos cuantos kilómetros, 75.000 euros. Estamos hablando, por supuesto, muy importante, chicos, matriculados ya en España, de dueños de aquí. Si lo queremos importar, tendríamos que meternos en algún portal también de búsqueda, pues como puede ser Móvile, ya haciendo un poco de publicidad, aunque no nos pagan, pero lo vamos a comentar en Móvile.de. Tenemos Alemania y resto de Europa. Puedes echarle un vistacillo. Y quizá tengamos un poquito menos de precio, pero ojo, siempre hay que sumar. Tenemos que importarlo, tenemos que pagar sobre todo el transporte, que puede ser unos 1.000 euros, de Alemania, por ejemplo, aquí. Tenemos que sumar también el impuesto de matriculación, que se paga, pues ya sabéis, el IVA, un 20% del valor fiscal del coche. Habría que sumar también el ITV. Y, bueno, en fin, podemos meternos en unos 5, 6, 7, bueno, 5 no, más bien 8, 10.000 euros más si lo importamos. El balance, yo creo que siempre va a ser positivo. Si lo compramos en España, probablemente esté un poquito más caro de hacer todo el papeleo y todo eso. Eso sí, pues, en el caso de tener una persona que te haga un poco la jugada, lo tienes aquí a mano. Pero, bueno, es una muy buena acción. Yo lo comento también porque comprar el coche, por ejemplo, en Alemania es importante, porque ellos nos tienen que dar obligatoriamente un certificado que el coche ha tenido o no ha tenido accidentes y lo que le ha pasado. Es muy importante. Eso no lo suelen hacer en otros países, pero en Alemania es un puntazo, chicos. Importante, sí. Muy importante. Importante. Tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos echando aquí un vistacillo, Black Edition. Tenemos rondando los 65.000 euros aproximadamente el modelo de 2010. Y gastando unos 10, 15.000 euros más nos metemos ya en el Black Edition o en el Premium. Aquí tenemos una oferta de 65.000 euros en 550, no sé, yo no lo tengo muy claro. Pero, bueno, pues por aquí nos rondan los precios, chicos. Esto es más asequible, 75.000 euros, 550, 2014. Este de 2014, este que hemos visto, por ejemplo, es de 2012, 65.000 euros. 10.000 euros menos. Bueno, pues puede compensar. Lo que pasa es que yo no sé, lo veo un poco barato, ¿no? Para ser eso. Y, bueno, en definitiva, chicos, pues esto es lo que se mueve más o menos en el mercado de segunda mano. Ya sabéis, tenéis que indagar, tenéis que meterlos a tope y todo eso. Y, bueno, vamos a pasar, ¿no? A ver el mantenimiento. Vamos a ver todo lo que nos cuesta, toda esta parte que es muy importante. Vamos a mencionar cada detalle, lo que nos cuestan todas las revisiones y demás. Y, bueno, vamos a ello. Bueno, pues continuamos y vamos a hablar del mantenimiento, que es una de las partes también fundamentales, ¿no? Del vídeo de hoy. Creo que es muy importante porque, bueno, cuando uno se compra un superdeportivo, pues piensa, guau, me puedo arruinar, ¿no? Sí, hay que saber cómo tratar a este tipo de coche, claro. Sí, sí, sí. Pues, bueno, vamos a comentar. Para empezar, chicos, el mantenimiento de un GT-R no es tan excesivo como pueden ser, a lo mejor, el de un Ferrari o un Lamborghini o este tipo de marcas, ¿no? Bueno, digamos que es un coche que está más preparado, digamos, la plataforma y todo en general está, pues como un poco más brusco, por así decirlo, o es un poco más como resistente, ¿no? Es un coche más duro, ¿vale? Y bueno, pues para empezar, el tema de revisiones, como estábamos hablando, normalmente se hacen cada 15 o 20 mil kilómetros, o sea que podríamos estar hablando que si hacemos una media de 5 o 7 mil kilómetros al año, si no lo sacamos mucho, pues haríamos una cada dos aproximadamente, ¿no? También es interesante que si lo compramos de segunda mano poder tener esa seguridad, llevarlo y pasarle un cambio de aceites, un cambio de transmisión, de aceite de transmisión y todas estas cosas, ¿no? Que en mi caso, chicos, pues la última vez que lo llevé, pues fueron filtros, fueron aceites de transmisión, aceite de motor y algunas que otras modificaciones, así ajustes y tal, y me soplaron unos 1.500 euros, si no mal recuerdo, que no está mal, bueno, para ser un superdeportivo, es un dinero, obviamente es un dinero, pero no estamos hablando de un pastizal, ¿no? Más cositas, chicos, el tema de recambios, que son muy importantes a la hora de un superdeportivo como estos, normalmente las ruedas no pueden, no suelen durar, ¿no? Como por ejemplo unas Michelin de una dureza más relativa, ¿no? Que te pueden hacer unos 50, 60, 70 mil kilómetros, una rodadura normal. Abre, son neumáticos específicos, entonces. Efectivamente. Por lo cual, pues podemos hacer unos, ¿cuántos? Unos 15.000, unos 20.000 y estaríamos tirando por lo alto, ¿vale? Las cubiertas en el Nissan GT-R, las ruedas, o sea, las gomas que lleva de serie son una Room Flat de Dunlop, que su precio está alrededor de unos 400 euros por cubierta, son caritas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero tampoco en un coche así es mucho el rozamiento. No es demasiado, claro, no es tanto, pero sí que es verdad que adelante tenemos 2,45 y atrás llevamos 2,85, por lo cual, pues tenemos siempre un poco más de precio en las de atrás. No está mal, ¿no? Tampoco. Más cositas que podemos ir comentando. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, en el GT-R de 2007, perdón, en adelante, hasta 2011, tenemos el problema de la caja de la transmisión. Sí. Pues es un problema muy gordo, ¿no? Porque podríamos palmar, pues, desde 5, 10 o 20.000 euros si tuviésemos que cambiarla entera. Y, pues bueno, ya hemos comentado que no es muy recomendable. Ya estamos hablando de mucho dinero. Nos la podemos jugar. Muy importante también mencionar, chicos, que en esa generación de GT-R, el Launch Control es lo más agresivo a la hora de hacer una lanzada fuerte y es la transmisión una de las cosas que más sufre. Por lo cual, no se recomienda, en el caso de que, bueno, de que lo compréis, intentar hacerla al menos posibles para evitar averías, ¿no? Sí. Sí. O no portarle más a la máquina. Los Launch Control, chicos, siempre se habla de los 0 a 100, es un movimiento muy agresivo y muy brusco, tanto para el coche como para la caja de cambios. Pensad que partimos de cero, el coche se pone a 4.000 vueltas en este caso y, pues, se pega un latigazo tremendo, ¡pum! De cero al tope, ¿no? De lo que da el coche, ¿no? Claro. Además que es todo tecnología, pero aparte, claro... Sufre mucho. La transmisión tiene que encargarse de todo ese par, las ruedas traseras, de dividirlo, etc. Por eso, pues, no se recomienda hacer mucho, pero bueno, oye, si tenéis una de 2015 y tal, pues alguna vez sí que lo podéis hacer. Bueno, vamos a seguir hablando. Más cosas de mantenimiento, chicos. Pues el tema de la gasolina, por aquí, por nuestra zona, echamos 98. El GTR está preparado para 100 octanos. Para 100 octanos. Pero, desgraciadamente, no lo tenemos a mano. No, aquí no. Hay que comprar importación. Se veía raro. Bueno, está a 1.4, una cosa así, más o menos. La media que podemos hacer en un GTR de estas características son unos 400 kilómetros, más o menos, de autonomía. Kilómetros arriba, abajo, 4.20, 4.40, depende de la velocidad que llevemos. Ya sabéis que, pues, tenemos un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero, en carretera, si hacemos, podremos rondar los 400 kilómetros en ciudad y dándole caña, pues ya sabéis que la mitad, por lo menos, podremos estar consumiendo unos 20 litros. Mientras que, en carretera, es curioso, que podemos llegar a hacer 8,5, 9, si no vamos a más de 120, 130, o sea, cumpliendo con las normativas, que es el punto donde tenemos que ir. En modo cruise control. En modo eco. Bueno, podríamos hacer una media de 8, por lo cual, pues sí que, pero bueno, un depósito normal a una velocidad más o menos, pues sí, 400 kilómetros, 350, el tanque, llenarlo, son unos 70 euros, 75, más o menos. Y, bueno, pues nos puede durar lo que nosotros queramos, ¿no? Es el gasto, por ejemplo, en gasolina. Gasto de aceite de motor, pues he rellenado un par de veces con una latita de esas de litro, pues cada, qué sé yo, 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros. He echado un par de ellas en este tiempo y llevo unos, llevo casi dos años con el coche. Y, bueno, pues no es un gasto elevado, son unos 15 euritos, más o menos, 20, depende de dónde lo compres, ¿no? Y del tipo de aceite. Más cosas, ¿no? Que podemos ir hablando del tema del mantenimiento. En principio, por ahí va la cosa. El GT-R, como estamos comentando, no es un coche que haya que toquetearlo mucho para llevarlo al día. Bueno, sigue siendo un Nissan, pero bueno, aparte de ser deportivo, tampoco han querido destacarlo demasiado. Es decir, Nissan no ha querido decir, esto es algo que no tiene nada que ver con nosotros, algo especial y que nadie puede mantener. Sí, es un mantenimiento más bien asequible. Ahora, eso sí, como os hemos mencionado anteriormente, las revisiones oficiales hay que llevarlas a los puntos High Performance de Nissan, que tendréis que buscarlos en el caso de esto. Y, por supuesto, pues si queréis llevarlo vosotros, conducirlo hasta allí, los kilómetros que sean, sumar ese gasto. O si no, pues contratar un servicio de grúa o transporte que puede rondar, pues dependiendo de la empresa que contratéis. Podéis pillar un transporte tipo mercancía de un trailer, que siempre va a ser más barato que si compras un servicio particular que puede ser mil euros. O sea que, por ahí va más o menos la cosa, ¿no? Sí. En el caso de que se os estropee el coche, pues sí que es verdad que podéis tirar de seguro, a ver si os lo cubre o no os lo cubre, pero bueno, es otro punto que habría que... Eso es lo que no queremos que se estropee. Y bueno chicos, pues más o menos este es el gasto que tenemos en un GTR, no son muy elevados, así que es verdad que hay que meterle dinero. Otra cosa que también siempre recomiendo hacer en los coches de este tipo con perfiles bajos y súper deportivos, en las ciudades hoy en día suele haber muchos resaltos, muchos bachecitos, muchos pompón, ¿no? Estos pasos elevados y pues la dirección tiende a veces a ir perdiendo un poquito de feeling, ¿no? De grip y bueno, pues cada equis tiempo poder hacer un alineado, ¿no? Sí, revisar eso porque es muy importante. Final de tanto pasar por encima. Y pues nada chicos, esto es más o menos todo lo que tenemos, ¿no? Podríamos entrar en más detalles, como si, pues yo que sé, meternos en temas de motor y todo eso. Que obviamente si tenemos un problema habría que repararlo en el Nissan GTR si no cometes locuras y muy importante sobre todo si tenéis un coche de altas prestaciones o como si no, cuidar muy bien el coche, las temperaturas, llevarlas a los 80 grados por lo menos para empezar a darle un poquito de cera, tanto de transmisión como de motor. Y bueno, cuidándolo un poquito, llevándole un poco de mimo, ¿no? A estos, nuestros pequeños bebés, como podríamos llamarlo, ¿no? Pequeños. Pues la verdad que no es un coche muy caro de mantener. Bueno chicos, y también una de las cosas más importantes a la hora de tener un GTR es el mundo de las preparaciones. Tenemos muchísimas cosas que podemos ir añadiendo al vehículo y es un submundo aparte. Vamos a empezar viendo detalles porque yo tengo en el mío muchísimos, pues muchísimos extras, ¿no? Como pueden ser las taloneras Nismo en fibra de carbono, tenemos también las aletas de respiración en fibra de carbono, también tenemos este detallito en carbono. Y bueno, vamos a pasar para adelante porque, pues como podéis ver, también llevamos el frontal del Nismo, ¿no? Todo por supuesto en fibra de carbono. También este alerón, que es el original también del modelo Nismo, si podéis echar un vistacito, tenemos pues como una especie de base con la luz de freno integrada. Y pues estos vértices espectaculares, fijaos las líneas que hace. Y en fin, pues muchas cosas chicos. Estéticamente también abajo tenemos estas piezas de los tubos de escape que vienen también en carbono, como no. Y pues, bueno, más cositas chicos que podemos ir añadiendole, sobre todo, el tema estético ese amplísimo en un Nissan GT-R. También vamos a pasar dentro a echarle un vistacillo, pero antes de nada, pues, comentaos, ¿no? Lo que valen más o menos todas estas piezas, pues, el precio suele ser muy elevado, ya que, pues, como conocéis, ¿no? El carbono suele ser caro, en este caso, pues, las taloneras de la casa Nismo, pues, tienen un precio aproximado de unos 4.000 euros para arriba cada pieza, ¿no? De todas maneras, pues, siempre podéis buscar algún proveedor que os las pueda facilitar de una manera más barata, porque la casa oficial Nismo dispone de, pues, de unos plazos larguísimos a la hora de comprar sus piezas directamente a ellos y podéis acudir a otro punto en el cual, pues, os los ofrezan a un precio más razonable y también, pues, en un periodo más corto. También comentaos, chicos, que arriba a la derecha os dejo un enlace para que le echéis un vistacillo más adelante al vídeo que hicimos de las preparaciones del Nissan GT-R. Vamos a pasar para adentro porque también tenemos diferentes mejoras. En este caso, llevamos la talonera aquí, esta talonerita, ¿no?, de fibra de carbono que va a juego con todo lo demás. Mencionad también el paquete de Black Edition, que lo hemos visto al principio del vídeo, estos detalles y también las costuras en rojo por los lados. Y más cosas que hemos cambiado aquí. Tenemos este volante Mines que viene en alcántara y, bueno, pues, cuero, con este pespunte y la fibra de carbono en el centro. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya servido, sobre todo, de ayuda para saber lo que cuesta un Nissan GT-R, sobre todo, pues, mantenerlo y darle a este toque personalizado. Dejadme vuestro like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!